Uno de los puntos más criticados en la administración actual fue la liquidación y la contratación del ingeniero Armando Garay y una de las situaciones que más ha figurado actualmente es las condiciones de la plaza municipal, cantera dañada, pintada, son cuestiones que la gente que viene a visitarlo en verdad se queda con una mala impresión por parte del municipio y más que nada de la gente de Tabasco por la cultura que han generado. Este daño viene aún atrás con la administración de Ernesto Silva Esqueda y sin poder hacer nada todavía siguen sin poder echar una mirada a la plaza. Las imágenes son más que elocuentes en donde ustedes ven el daño total.